¡MÚSICA! Bueno, pues este es el paquete que me han mandado el gran Guillén y su mujer Arantxa. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Vale, por lo que estoy viendo aquí es The Game. Hasta donde yo sé, esta empresa fabrica llaveros. O sea que es muy probable que dentro de este sobre haya un llavero o, si hay suerte, haya dos llaveros. Crucemos los dedos. Venga, a ver qué es lo que hay aquí. Vale, esto es un catálogo exactamente de los distintos llaveros que fabrica y que vende esta empresa. Vale, esto ya le echaré un ojo luego por si me interesa algún llavero. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Uy, esto tiene pinta de llavero, ¿eh? A ver... Efectivamente, efectivamente, un llavero. Esto se pone así de la llave y es un llavero perfecto. La verdad que tiene pinta de ser comestible. Luego le daré un bocado a ver si sabe bien. Como sepa bien, me lo como. Venga, creo que hay una cosa más aquí dentro, ¿eh? A ver. Vale, sí. Esto no tiene mucha pinta de llavero, no sé yo, ¿eh? ¿Lo saco? No lo saco. Lo saco, lo saco... A ver. ¡Wow! El God of War Ragnarok. Ya, muchas gracias, Guillén Arancha. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, madre mía. Se cae de la pinza, ¿eh? El God of War Ragnarok, macho. Un millón de gracias a los dos porque, vamos... Soy más grandes que Sevilla, vamos. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Muchísimas gracias. Una pasada de regalo, tío. Un millón de gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete!